Carlos y Aranza, qué novedades de mis tigres. ¿Cómo está licenciada? Ya sabe que aquí siempre hablamos de los tigres, que es su equipo favorito. Y ayer llegaron a la Riviera Maya listos para trabajar su pretemporada. Y Aranza les tiene una sorpresa de sus tigres porque alguien está allá. Exactamente. Y más adelante se lo vamos a estar contando. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a usted en casita. Además también finales de la NBA Juegos 5. Más adelante le contamos los detalles. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Carlos. Hay mucha información. Como dijo Lick, tenemos mucho que platicarle aquí en los deportes. Correcto. Vamos con el reporte de los tigres. Roberto Flores desde la playa, Riviera Maya. Adelante. ¿Qué tal amigos de Telediario? Gracias, Roberto Flores. Y hoy también es final de la NBA. Aranza. Así es. Y nuestro compañero José Villalba entrevistó a Roger Lewis, ex jugador de la NBA, quien destacó la gran labor que ha hecho el mexicano Juan Toscano. Vamos con ello. ¡Gracias!